Pensar que estamos en el camino correcto porque hace varios años atrás entre todos como país decidimos fomentar la investigación en las universidades y creo que durante todos estos años surgieron muchos grupos de investigación y demostraron un muy buen potencial en resultados, en productos y comenzaron a iniciarse en transferencias y me parece que este era un salto necesario e indispensable para que realmente podamos llegar a los problemas desde distintos ángulos con más potencial del que estamos desarrollando ahora entonces en ese sentido creo que es una gran satisfacción y por otro lado avalar nuevamente la ciencia en las universidades porque realmente no se puede enseñar a nivel universitario si uno no ha asimilado los conceptos haciendo ciencia, desarrollando tecnología poniendo en marcha y solucionando problemas en el medio entonces creo que seguimos, me parece, en el camino correcto y en una etapa más avanzada Creo que ya desde hace un tiempo esta parte la universidad contaba con la capacidad necesaria instalada en masa crítica de investigadores formados como para dar inicio a estos institutos particularmente el instituto, nuestro instituto, que se llama Instituto de Investigaciones Agrobiotecnológicas esperemos que se constituya en un referente al cual los productores agrícolas que son numerosos en nuestra región puedan identificarnos para darnos a conocer cuáles son sus demandas y nosotros poder contribuir mediante la producción de bioinsumos a incrementar la producción agrícola de manera sustentable ese es el desafío, digamos, que nos planteamos el instituto está integrado por investigadores con formaciones absolutamente complementarias para el fin que tiene el instituto, como son los ingenieros agrónomos en su mayoría y microbiólogos en su mayoría de tal manera que va a ser sumamente productivo y enriquecedor poder interaccionar interdisciplinariamente para abordar la problemática de la producción agrícola sustentable en la región Son todos institutos con orientación de aplicación de tratar de llegar al medio para que la ciencia no quede dentro de la universidad sino que la ciencia se desarrolle con sentido hacia el medio y entonces cada uno en su área y cada uno teniendo más diferentes relaciones con el medio porque también el medio productivo, el medio externo tiene distintas condiciones en el caso nuestro, nosotros somos del instituto de tecnologías energéticas y material avanzado tiene obviamente la parte de energía que tiene una amplia relevancia como se puede ver obviamente en este momento y la parte de materiales que tiene mucho que ver con la industria la industria de metalmecánica, el soporte y ese tipo de cosas pero también con otro tipo de tecnologías nuevas que se utilizan directamente y justamente nosotros hemos planteado y como muchos de los institutos tratar de desarrollarse cada vez más en la parte aplicada con empresas de base tecnológica, con transferencias, con proyectos con empresas con proyectos con organizaciones no gubernamentales para tratar de resolver problemas de distinta índole que justamente tiene la región y que tiene el país Son equipos, distintos equipos de investigación y docentes que básicamente tienen una trayectoria vasta tanto a nivel nacional e internacional Con este proyecto y ahora ya una realidad de haberse generado el instituto se van a potenciar líneas de investigación que tienen una aplicación directa en el medio en la región a nivel nacional Entonces nosotros festejamos ya la posibilidad de haberlo generado y porque es un momento difícil para el país también porque muchos se preguntan bueno, va a ser un desafío muy grande pero la confianza más grande está en que nosotros no partimos de cero sino con grupos ya formados que hay que interactuar para poder potenciarlos los que tengan menor desarrollo y seguir manteniendo ese nivel de producción científica y tecnológica de los otros que ya lo poseen ¡Gracias!